El show de Carlitos está aquí, aquí, en Nueva York. Todo el mundo lo quiere muchísimo. Y como ustedes saben, esta señal televisiva inicia este programa en lo que es Super Canal. Los demás le hacen un copy-rein porque el show de Carlitos en la Vega está llegando y a la gente le está gustando. Amigos televidentes, les cuento. En República Dominicana hay unas personas muy trabajadoras, muy humildes, que no se meten con nadie, que es una persona que incluso habla en voz baja para no ofender a nadie más cuidadoso. Hace dos semanas intentaron atracar a un ser humano ejemplar en República Dominicana. Ya de esa manera el país, la gente empieza a preocuparse más. El director de comunicaciones de la Junta Central Electoral, el señor Félix Reina, llegando a su apartamento a las 11 de la noche, lo iban a atracar a él y a su hijo. Incluso hasta hubo disparos. ¿Hasta cuándo, hasta dónde va a llegar la inseguridad de la República Dominicana? Se está poniendo difícil la situación en nuestro país. Realmente está preocupante. Llamaron en tiempo atrás al periodista Julito Jacín, eso es público, donde le decían que iban a hacer un atentado con uno de los miembros de la Junta Central Electoral. Roberto Rosario Marquez y Félix Reina y otros que están trabajando en esa laboriosa Junta de República Dominicana. Deben tener un poquito de cuidado porque realmente esto está mal. La Policía Nacional de República Dominicana, el DNI de República Dominicana, la Policía Científica de República Dominicana y todo lo que tenga que ver con la seguridad del país, ante el propio presidente Medina, debe ponerle ojo a esta situación. Porque ya realmente el agua está llegando hasta la cabeza, ya pasó el cuello. Porque no se puede vivir la República Dominicana con esta inseguridad. Y cuando atenta con una persona como Félix Reina, que no le hace daño a nadie, porque estamos viendo en nuestro país que hay muchos dueños de partidos políticos, con esto no estoy refiriendo a nadie, que querían que les reconocieran su partido, no se los reconocieron, y ellos quieren que les reconozcan los partidos obligados, y hacen lo que sea, y están desesperados. ¿Eso no es así? Si usted es dueño de un partido político, un movimiento, y la Junta a usted no le reconoció, es porque sencillamente en este momento usted no califica. Con esto no quiero decir que son agentes de los partidos políticos que quieran hacer un atentado con un miembro de la Junta Central Electoral, pero yo estoy viendo que esta gente se ha ido de la mano, esta protesta en la calle, y esto es desorden público. Yo pienso que la República Dominicana debieran las autoridades competentes tomar más control con esto. Esta gente, que su partido no fue reconocido, si siguen armando rebusas en la calle, debe ser destenido de los cabecillas, desorden de movimiento, porque realmente la están llevando el país intranquilidad a la sociedad con este tipo de revolticio en la calle de nuestro país. Si no se puede, no se puede. Será en otro momento. Haga mejor las cosas. Busque la forma, la vía correcta de lograr su objetivo. Pero eso no es la forma. Amigos televidentes, esto es muy serio. Algunos periodistas, por una mejiga de peso que le den, son capaces de clavar el cuchillo en el corazón a su propia madre que le dio la vida. No todos, algunos. A todos nos gusta el dinero. Pero dice un refrán muy popular que todos los cuartos, todo el dinero, no se puede coger. Algunos periodistas están escribiendo en diferentes periódicos, no muchos, quizás uno o dos, en contra del senador Adriano Espaillat. Pues bien, si ustedes quieren un par de pesos, porque al diario no se lo puede dar, porque esto aquí no funciona como República Dominicana, no es que yo tenga mucho dinero, pero si usted quiere un par de pesos, hable don Carlito que yo se lo voy a donar, si es que ustedes necesitan un par de pesos. Pues cómo es posible que ustedes se lleven de los enemigos de la comunidad dominicana y comiencen a hablar más de Adriano Espaillat. O es que ustedes son brutos, estúpidos o se hacen los tontos. Ustedes no se dan cuenta que si Adriano Espaillat tuviera un problema en este país con la justicia norteamericana, hace tiempo que políticamente le hubiera rompido los dos pies, porque es un peligro para el enemigo de los dominicanos. Aquí los cubanos tienen congresistas, los puertorriqueños tienen congresistas, los haitianos tienen congresistas, los americanos tienen congresistas, los afroamericanos tienen congresistas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros dominicanos no podemos tener un cubrecita que se llame el senador Adriano Espaillat? Un hombre de trabajo, un hombre de la comunidad y como dije la semana pasada, los oficiales electos, enemigos de la clara dominicana, que no apoyen al senador Adriano Espaillat, los dominicanos de corazón como yo le vamos a tomarse en cuenta, le vamos a pasar la factura. Los que tengamos medios de comunicación no los vamos a apoyar. Ten claro que mañana nos estén llorando cuando les mandemos sus fundazos. No tenemos compromiso con nadie en este país, pagamos nuestros impuestos y somos ciudadanos norteamericanos y no hay por dónde darnos. Así que los políticos de Nueva York que nos estén apoyando a España, la clara dominicana se la va a cobrar con creces, con los intereses. Ah, los dominicanos es importante cuando los intereses del voto de los dominicanos, pero necesitamos un concreto dominicano y ustedes no lo quieren apoyar. Hasta aquí se acabó el relajo. O somos totoro o somos tobaca, pero nosotros los dominicanos tenemos ojo pelado con la situación, no solamente Carlitos, sino diferentes comunicadores nos hemos reunido y lo tenemos ya a la mira, eso es político, enemigo, enemigo de los dominicanos porque no están apoyando a Adriano Españar. ahí me enteré que el amigo José Tomás Paulino, viceconso, está aquí en Nueva York, me alegro por él, caramba, pobre muchacho, ustedes supieron que en el 2012 le quitaron la visa y le quitaron la visa personal y le quitaron la visa diplomática porque supuestamente alegadamente, parece que fue verdad, se había casado en la República Dominicana por negocio con una joven y la joven habló y según le dio la República Dominicana en ese momento que el que está en la visa es pobre muchacho, pero parece que encontró un padrino y nuevamente consiguió su visa, José Tomás, cuídate mi hijo, no cometa esos errores porque realmente una visa norteamericana es muy importante para ti y tu familia y yo entiendo que tú debes y mereces una segunda oportunidad, no comete el mismo error, esto no es una crítica, es un consejo porque alguna vez los seres humanos se desesperan por dos o tres pesos y cometen errores que les puede hacer daño. A continuación vamos a chequear que tenemos el show de Carlitos La Vega en esta ocasión. La medalla al mérito estudiantil. A nombre del gobierno que represento encabezado por el licenciado Danilo Medina, por el consulado que es la institución que tengo a mi cargo y por mí, yo como persona me siento también sumamente conmovido y orgulloso de lo que representa este acto para ustedes, para sus familiares, para sus padres, para sus maestros y para nosotros como comunidad. En la mesa de honor estaba su esposa Gloria de Selman, Frank Cortorreal, embajador permanente de la República Dominicana. yo creo que primero aquí hay un compromiso de la patria, un compromiso de la patria y es que apoyando a Adriano es un compromiso de los dominicanos. Estrinjan el acceso a este tipo de armas, yo propongo que todas porque hay que hacerle un proceso de investigación a cualquier persona que aplique para... Pero de manera ininterrumpida, o sea, estamos en sesión permanente hasta lograr la victoria de Adriano en el Congreso. Adriano va a ganar esa posición porque de alguna manera los dominicanos estamos en el deber de unificarnos. Hoy, amigos televidentes, eso es parte que tenemos el show de Carlitos Lavega en esta ocasión y quiero recordarte una vez más que estamos apoyando de corazón a Adriano para el Congreso porque Guillermo Linares no es dominicano, siempre está en contra del progreso de nuestra comunidad. Yo no sé quién lo manda a él, yo no sé cuáles son sus intereses reales, no sé para qué comunidad él trabaja porque siempre está entorpeciendo el desarrollo de los dominicanos en Estados Unidos y él sabe que él no tiene la posibilidad de ganar esta contienda pero los tres votos que él coge no hacen falta a nosotros para ayudar a Adriano. Además de eso quiero decirle que estoy apoyando de corazón a la asambleísta Vito Pichardo en el Brom ha hecho un buen trabajo, es un joven nuestro dominicano y es el único oficial electo de origen dominicano que tenemos en el Brom y debemos apoyarlo y como siempre los dominicanos siempre tenemos la gracia al senador Rendo Rubendía aunque no es dominicano es el oficial electo de origen puertorriqueño que más apoya a la comunidad dominicana el que más apoya a diferentes comunidades si los demás políticos copiaran del senador Rendo Rubendía los latinoamericanos tuvieron lo mejor en este país porque el senador Rendo Rubendía es un hombre justo le da lo de César César y lo le dio de Dios felicitamos al senador Rendo Rubendía por el trabajo maravilloso que hace en esta comunidad apoyando a todos los latinos en Estados Unidos y siempre está con la verdad y con los intereses del pueblo no como muchos políticos que usan a la gente amigos televidentes y a continuación disfruten el show de Carlito La Vega por este canal ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express le garantizamos sus envíos esto es producto de su trabajo cuando hablemos de seguridad responsabilidad y buen servicio no se confunda Salcedo Cargo Express el Mayimbe de los embarques Elegante Transportation más de 20 años de servicio constante en nuestra gente todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades 718-492-7680 cuando de transportación se habla la frase ideal es Elegante Car Service 212-942-1111 más de 20 años transportando a Nueva York Elegante Car Service la poderosa de Nueva York siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Diamond nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis así mismo podrá llevarse 10 plátanos amigos 10 plátanos completamente gratis eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Diamond podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares dos latas de café Santo Domingo eso es por 5 dólares y así mismo puede obtener plantas ornamentales plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita y recuerde que estamos abiertos 24 Guachupa ciudadano entonces todo el mundo se puede ser ciudadano y con qué dinero Guachupa sin dinero si sos ciudadano yo soy Guachupa yo apliqué califiqué y por 99 dolaritos hoy soy ciudadano ve donde pía Álvarez y pide el especial de Guachupa pues yo voy por donde pía Álvarez 1781 Giron Avenue Bronze New York y llámenos al 718 293 9090 si Guachupa lo hizo yo también lo puedo hacer en la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva Santa Teresa cerca de la estación 207 del tren 1 Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo además Surgical Supply Beauty Supply Perfumería Regalos La más amplia diversidad en accesorios productos hispanos y naturales Deliveries gratis Teléfono 212 304 4541 Farmacia Santa Teresa Durante años he padecido de estreñimiento después de consumir fibra sin mi metabolismo se normalizó recomiendo que ustedes también usen fibra sin tengo 70 años tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga desde que comencé a usar fibra sin voy al baño natural usen fibra sin y mírame como yo estoy declara de la guerra la obesidad y al estreñimiento visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue eso es Amsterdam Avenue esquina 178 Street saliendo de Washington Bridge o llámanos al 212-927-1222 mi nombre José Liberato nací para Berné Berato Adriano ayudó a salvar mi negocio yo soy Adriano Espaillat hola me llamo Emilia Hernández gracias al senador Adriano Espaillat recibí un trasplante yo soy Adriano Espaillat soy Fernando Benmudez yo estaba encarcelado injustamente por más de 18 años el senador Adriano Espaillat me ayudó lograr mi libertad yo soy Adriano Espaillat yo soy Adriano Espaillat y apruebo este mensaje la gran parada dominicana del bronx dominicanas y dominicanos vamos a celebrar el 27 aniversario de la gloriosa parada dominicana del bronx domingo 24 de julio en la avenida Grand Concourse desde las 12 del mediodía este año dedicado a la provincia Espaillat Moca gracias al señor Felipe Febles presidente y fundador de la gran parada dominicana del bronx dominicano levanta tu bandera tricolor y únete a la celebración este 24 de julio en la avenida Grand Concourse del bronx dominicano tú tienes que estar ahí en la gran parada dominicana del bronx una transmisión exclusiva para Super Canal Caribe conducción y animación de Carlos de la Vega información llamando al 646-319-0906 invita el grupo Super Canal y su presidente Frank Jorge Elías tú tienes que estar ahí dominicanos allá nos vemos miles de dominicanos lo confirman no hay nadie que tenga más variedad precios y facilidades que Automallella la agencia más grande de la República Dominicana llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera kilómetro 0 La Vega conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar Automallella nadie te da más aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo Automallella el dealer de los dominicanos ¿por qué usar fibracina? porque fibracina es la única fibra en el mercado que te alivia el estreñimiento de una manera natural de una manera normal sin ningún tipo de cólicos o dolores sin ningún tipo de emergencia puede disfrutar de cualquier momento en cualquier lugar y fibracina te va a apoyar fibracina para aliviar el estreñimiento de una vez por todas de una manera sana y natural fibracina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue eso es Amsterdam Avenue y la calle 178 fibracina para usted de First Class 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 mi nombre José Liberato nací para venir a rato Adriano ayudó a salvar mi negocio yo soy Adriano Espaillat hola me llamo Emilia Hernández gracias al senador Adriano Espaillat recibí un trasplante yo soy Adriano Espaillat soy Fernando Belmudez yo estaba encarcelado injustamente por más de 18 años el senador Adriano Espaillat me ayudó a lograr mi libertad yo soy Adriano Espaillat yo soy Adriano Espaillat y apruebo este mensaje Víctor Pichardo tu asambleísta del Distrito 86 para mejores viviendas mejores trabajos que paga un salario decente para nuestras familias y un futuro mejor para nuestros jóvenes voten este martes 13 de septiembre por Víctor Pichardo para la asamblea en el Distrito 86 vota por Víctor Pichardo para la asamblea del Distrito 86 en las primarias del Partido Demócrata vota por Víctor Pichardo estamos aquí apoyando al asambleísta Víctor Pichardo en su reelección porque es un joven honesto un joven trabajador que se ha dedicado a ayudar a su comunidad particularmente a los envejecientes a las familias a los niños y creo que tiene un gran futuro en este distrito así que todos a votar a reelegir a ese gran joven el asambleísta Víctor Pichardo Víctor Pichardo tu asambleísta del Distrito 86 vota por él en el show de carlos de la vega en el show de carlitos de la vega supercanal dominican view aquí tenemos el dominicano que más sabe de política de Nueva York el que ha estado con los buruses dominicanos al lado que nadie lo puede truquear ni envolverlo porque se la sabe toda te dice donde un pronto que salga mi amigo Osorio gracias Carlito yo creo que primero aquí hay un compromiso de la patria un compromiso de la patria y es que apoyando a Adriano es un compromiso de los dominicanos por ende los latinos tenemos el compromiso de asumir esta candidatura ahora bien se ha escuchado mucho a Guillermo que si Guillermo es el traidor es antidominicano es el juda no no Guillermo siempre el que ha seguido su trayectoria política lo conoce siempre que ha sido ha seguido su trayectoria política se ha dado cuenta que Guillermo siempre ha estado en contra de los mejores intereses de la comunidad dominicana y para quien trabaja ese demonio no sabemos para quien trabaja pero si trabaja para dividir la comunidad dominicana por lo tanto cada dominicano que se identifique con los colores patrio debe identificarse con esta candidatura es un compromiso de la patria llevar a Adriano al congreso otra pregunta Osorio esos oficiales electos que usan el voto dominicano y que no quieren apoyar a Adriano están apoyando al moreno que vamos a hacer con ellos aquí todos estamos identificados y le pasaremos factura a todo aquel que se vote y que esté en contra de la candidatura de los dominicanos es tiempo de un dominicano al congreso Guillermo después que le ganemos lo pasearemos a él por Broadway para también quitarle la posición que él tiene no merece el reparto de esta comunidad dominicana que Graviela cuando era asambleísta él no le ganaba a Graviela corriendo con ella bueno hubieron circunstancias que a lo mejor impidieron que Gabriela pudiera continuar pero sin lugar a dudas Gabriela tú crees que llamó inmigración no sabemos quién lo hizo pero si alguien lo hizo ahora a quién le interesaba la posición a ti a alguien que le interesaba y salió a hacer el daño que le hizo a la comunidad dominicana ¿y quién sería esa persona? bueno el pueblo sabe y lo cuestiona ese demonio se juzga bueno Guillermo te tiraron aceite caliente de esto no te va a escapar llave todo el mundo vámonos con Adrián en el show de Carlos de la Vega en el show de Carlitos de la Vega en el show de Carlitos de la Vega amigo televidente cuando usted se casa usted es joven o si está casado y su esposa le dice estoy embarazada para usted como hombre como padre de familia como joven que empieza una vida con el matrimonio se siente contento y feliz y una emoción que quiere salir del cuerpo de su corazón y la primera llamada que usted hace es a un familiar suyo a su padre a su madre a un hermano y le cuenta esa noticia y la gente que lo quiere a usted disfruta en alegría esa flamante noticia pero usted se imagina que su hijo va a ser saludable si es hombre es hombre y si es una niña es una niña y que van a ser gente de bien el destino alguna vez le hace mala jugada a la vida a los seres humanos y entre esa mala jugada el niño puede salir con un defecto físico puede salir con problemas mentales y usted debe asumir esa situación que Dios le envió a usted y se la mandó a usted porque entendía que usted podía cargar con ella porque Dios sabe a quien le manda eso además de eso quiero decirle en una de esas ocasiones su hijo sale si es varón homosexual que le gustan los hombres o si es mujer que le gustan las mujeres cosas de la vida que pasan pero porque eso sea así aunque usted no esté de acuerdo con muchas cosas usted no puede ser homofóbico porque a cualquiera le puede nacer un hijo con las circunstancias entonces esta masacre que pasó en Orlando Florida una persona de origen musulmán le entró a tiro a esas personas porque eran gays homosexuales realmente en estos Estados Unidos en esta comunidad que vivimos la gente debe llevarse de una forma mejor porque tenemos muchos problemas en la vida social y lo que está pasando en el mundo a nivel globalizado pero ojo pelado las autoridades en Estados Unidos deben tener más cuidado a quien le vende las armas deben tener más cuidado con las armas de fuego con esto no soy racista no hablo mal de los musulmanes pero caramba no todos los árabes son delincuentes ni terroristas ni todos los dominicanos son vendedores de drogas ni los puertorriqueños pero hay un precedente en esta situación con el fanatismo del musulmán que por Allah acaba con el mundo y Allah lo bendice hay que tener un poquito más cuidado de eso y yo pienso que personas que tengan ese origen y no exactamente ese origen deben tener mucho cuidado en este país a quien le vende unas armas de alto calibre porque hoy más de 49 familias están de luto están destruidos pero yo pienso que la esposa de ese señor que cometió esa masacre debe ser llevada debe ser llevada a la pena de muerte porque ella sabía en lo que estaba su esposo y ella para mí es tan asesina como él porque esa pobre gente porque sean homosexuales no merecían de ninguna manera vivir ese momento tan desagradable ni su familia así que yo pienso que la autoridad en Estados Unidos debe tener más cuidado a quien le vende un arma debían tener más restricciones con las armas de fuego a continuación vamos a poner un reportaje en este programa del show de Carito La Vega donde nuestro senador Adrián Espallá estuvo en vigilia aquí en los otros días y fue algo doloroso y penoso recordar ese momento gracias Adriano por estar en este momento compartiendo el dolor con tanta gente que hoy no tienen palabras eso que tienen que hacer los oficiales electos en los tiempos buenos y malos estar con nuestra comunidad adelante Videl dirigentes políticos activistas comunitarios y representativos de instituciones y organizaciones sin fines de lucro realizaron una vigilia en memoria de las víctimas de la masacre de Orlando Florida en la que cientos de participantes encendieron velas mostraron flores rezaron lloraron y se abrazaron bajo el lema de la paz entre otros reconocidos líderes estuvieron presentes el senador estatal Adriano Espallá el concejal y Danis Rodríguez así como el concejal de origen judío Mark Levín del Distrito 7 y el empresario y activista comunitario Jaime Vargas esta inseguridad esta forma en como la asociación de rifles a nivel nacional lamentablemente se ha convertido en un obstáculo para garantizar que nosotros podamos pasar leyes que pongan control a las armas en esta nación nosotros tenemos que tener leyes que restrinjan el acceso a este tipo de armas yo propongo que todas porque hay que hacerle un proceso de investigación a cualquier persona que aplique para un permiso de armas la triste y emotiva ceremonia se inició con las palabras del reverendo John Black de la iglesia bautista luterana quien evocó paisajes bíblicos de amor y paz contra el odio y pidió que los corazones de todo el mundo se mantengan al lado de las víctimas en el show de Carlos de la vida en el show de Carlos de la vida arrestado injustamente condenado cuando un buen abogado es la diferencia llama abogados en Maldonado y Cruz al 718-828-6050 convenientemente localizado al lado del tribunal criminal en el 181 este de la calle 161 una buena salud depende de una buena masticación reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar que cara diseñamos tu sonrisa de manera personalizada blanqueamos tus dientes con tecnología laser colocamos brazers invisibles Dr. Regus 212-304-0186 sonríele a la vida con una sonrisa Regus tú comas lo que estás tú comas lo que estás todo el mundo compra lo que están porque lo que están tiene el mejor precio por mil noventa nueve tiene catorce piezas la sopa la la cita tres mesas la do la mara las cinco piezas accesorio y la alfombra para treinta y dos volgadas tv gratis y por qué tú compras tus muebles donde el loco sam por lo mismo que lo compras tú porque tiene los mejores precios y si tú no tienes dinero colofiao 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 por persona spring break a punta canada 995 disney world 870 adultos y 795 niños europa 2870 por persona dubai 2700 estambul 2800 todas estas ofertas con pagos fáciles de layaway y recuerda cuando viajas con copos blancos nunca viajas solo si bajas el app y compras con la misma te adicionamos 5 dólares en tu balance solo ping 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 por qué usar fibra sinna porque fibra sinna es la única fibra en el mercado que te alivia el estreñimiento de una manera natural de una manera normal sin ningún tipo de cólicos o dolores sin ningún tipo de emergencia puede disfrutar de cualquier momento en cualquier lugar y fibra sinna te va a apoyar fibra sinna para aliviar el estreñimiento de una vez por todas de una manera sana y natural fibra sinna la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya y ahora la puedes encontrar en el mismo corazón de manhattan en el 2374 de amsterdam avenue eso es amsterdam avenue y la calle 178 fibra sinna para usted the first class 30 años viviendo en nueva york y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de first class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo first class 212-304-1111 Víctor Pichardo tu asambleísta del distrito 86 para mejores viviendas mejores trabajos que paga un salario decente para nuestras familias y un futuro mejor para nuestros jóvenes voten este martes 13 de septiembre por Víctor Pichardo para la asamblea en el distrito 86 vota por Víctor Pichardo para la asamblea del distrito 86 primarias del partido demócrata vota por Víctor Pichardo estamos aquí apoyando al asambleísta Víctor Pichardo en su reelección porque es un joven honesto un joven trabajador que se ha dedicado a ayudar a su comunidad particularmente a los envejecientes a las familias a los niños y creo que tiene un gran futuro en este distrito así que todos a votar a reelegir a ese gran joven el asambleísta Víctor Pichardo Víctor Pichardo tu asambleísta del distrito 86 vota por él en el show de Carlos de la Vega en el show de Carlitos de la Vega continuando con el show de Carlitos de la Vega a través del super canal Dominican View aquí estamos en este momento el colectivo de la Unidad de Nueva York encabezado por Carlos Félix Morrobel apoyando al senador Espaillat como teniente Morrobel con esta fuerza peleadista apoyando el político más importante que tenemos los dominicanos en este momento al senador Adriano Espaillat más que contento orgulloso porque realmente dice la Eclesiastes que hay tiempo para todo yo creo que este es el tiempo de Adriano y no porque necesariamente asumamos ese rol sino porque la comunidad se siente empoderada o se sentirá empoderada con Adriano Espaillat desde la posición de congresista en este país yo creo que eso es importante y desde ahora podemos augurar de que Adriano va a ganar esa posición porque de alguna manera los dominicanos estamos en el deber de unificarnos en una sola dirección tenemos que alar la carreta en una sola dirección porque en este momento la comunidad dominicana no nos perdonaría si Adriano contando con el apoyo de nosotros gana pierde ahora entonces eso sería un desatino yo creo que hay necesidad de unificar la fuerza dominicana de todos los latinos y ahora en este distrito 13 hay que demostrar de que hay una necesidad imperante de que Adriano Espaillat sea el congresista dominicano el primer congresista dominicano representando a todos los latinos y a todas las etnias que viven y residen en este país en el congreso de Estados Unidos Carlos Félix hemos visto en Nueva York que muchos oficiales electos dicen en mi condado hay muchos dominicanos les gusta el voto a los dominicanos pero cuando ellos saben que un dominicano va a correr le quiere romper los dos pies a Adriano no han podido romperse porque se ha ido a brincar en este momento le hacemos un llamado a los parruquianos dominicanos nacionales americanos que viven en otro condado chequeen sus oficiales electos sus concejales asambleístas senadores si ellos no le apoyan Adriano Espaillat usted no le puede apoyar porque son enemigos de los dominicanos bueno yo te voy a decir de verdad esta es la comunidad una de las comunidades más numerosas en el estado de Nueva York es bueno que los dominicanos sepan que las otras comunidades como los puertorriqueños la afroamericana todos tienen congresista los haitianos si todos tienen congresista la única comunidad que es pujante y que ha demostrado a través de los años que ha venido avanzando no solamente en los negocios que tenemos sino contribuyendo a esta comunidad también de manera en términos políticos y yo pienso que ya es el tiempo de que los dominicanos podamos tener una representación en el congreso apenas nos quedan dos semanas para concretizar eso y es bueno que la comunidad sepa que este distrito de Adriano no solamente está en el condado de Manhattan sino que también está en el bron y usted debe averiguar si tiene la oportunidad de votar por Adriano Espaillat no tenemos más chance ahora mismo hay una plaza vacante que la dejó el incumbente Rajel después de 40 y tantos años si nosotros no logramos engancharnos ahí nos quedaremos fuera por muchos años porque luego que se inserta un nuevo congresista con juventud es muy difícil de poderlo desconectar de esa estructura que de una vez se crea por lo tanto yo creo que ahora más que nunca los dominicanos debemos integrarnos no importa la bandera política que podamos tener hoy aquí estamos un grupo de los peledeístas pero allá trae un grupo de los peledeístas y las otras fuerzas políticas que entienden que la comunidad tiene que seguir avanzando deben darse cita aquí en estas dos semanas pero de manera ininterrumpida o sea estamos en sesión permanente hasta lograr la victoria de Adriano en el Congreso esta es una oportunidad de oro que probablemente no se nos presente en 20 años más quiero decirle como comunicador hay una persona que yo entiendo que dice que no es dominicano pero no es dominicano que lleva por nombre Guillermo Linares cuando Graviera Rosa era asambleísta él no tenía la posibilidad de correr aquí mucha gente se ha casado por negocio y no ha pasado nada yo no sé a quién le interesaba que la inmigración supiera eso ahora no me interesaba a mí porque yo iba a correr para la oposición se la dejo en la cancha y la de pelota para que usted baté ahora cuando Adriano iba a correr para el Senado ahí también estaba Guillermo que quería la oposición tiene 5 votos para quién trabaja Guillermo Linares quién manda a Guillermo yo no sé ahora con 3 votos quiere ir para el Congreso esos 3 votos que tiene Guillermo le hace falta a Adriano ¿qué tú piensas de Guillermo Linares es dominicano o es un títere para quién trabaja Guillermo? mira Carlito cada cual asume su rol en cada momento y paga por su rol yo creo que Linares está jugando su rol lo único que esta vez está enseñando refajo la comunidad sabe que en este momento quien ha dado la batalla en dos ocasiones a Rangel es Adriano Espaya que ha perdido por un margen muy estrecho yo creo que ahora mismo no importa que Linares corra la comunidad está contesta y está consciente de que el momento es de Adriano porque Adriano se ha fajado para conseguir esa plaza y esa plaza él la ha peleado y es el que merece esa plaza yo creo que no hay un dominicano que se distraiga en su decisión de echar el voto a favor de Linares porque sabe que le va a hacer un daño a esta comunidad no a Adriano a la comunidad dominicana por ende todos vamos a apoyar a Adriano Espaya porque tenemos conocimiento de causa de que Adriano es mercedor de esa plaza que usted cree que quiero darle a la comunidad en la última encuesta que se publicó ayer Adriano está por encima de los nueve candidatos que están corriendo correcto lo que significa que el que verdaderamente tiene la probabilidad de ganar es Adriano por lo tanto yo creo que deben considerarlo los candidatos que pueden obstaculizar esta candidatura y darle chance para que un dominicano aceda luego habrá oportunidad para todos ¿cuál es su palabra en este momento sobre Guillermo Linares? Guillermo Linares para mí lo que representa la traición a la raza es un traidor eminente cada vez que corre un dominicano él está ahí para dividir ¿por qué? ¿por qué Linares? ¿por qué Linares? hay un sector político pero claro que si la oligarquía nacional está con él y entonces lo manda a dividir sabrá Dios cuánto hay por abajo de la mesa eso lo dijo usted yo Copos Blancos Travel anuncia sus ofertas del 2016 verano en Santo Domingo y Santiago 485 dólares por persona Spring Break a Punta Cana 995 Disney World 870 adultos y 795 niños Europa 2870 por persona Dubai 2700 Estambul 2800 todas estas ofertas con pagos fáciles de layaway y recuerda cuando viajas con copos blancos nunca viajas solo mi nombre José Liberato nací para un nuevo rato Adriano ayudó a salvar mi negocio yo soy Adriano Espaillat hola me llamo Emilia Hernández gracias al senador Adriano Espaillat recibí un trasplante yo soy Adriano Espaillat soy Fernando Benmudez yo estaba encarcelado injustamente por más de 18 años el senador Adriano Espaillat me ayudó lograr mi libertad yo soy Adriano Espaillat yo soy Adriano Espaillat y apruebo este mensaje eso hola yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express le garantizamos sus envíos esto es producto de su trabajo cuando hablemos de seguridad responsabilidad y buen servicio no se confunda Salcedo Cargo Express el Mayimbe de los embarques Elegante Transportation más de 20 años de servicio constante en nuestra gente todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades 718-492-7680 cuando de transportación se habla la frase ideal es Elegante Car Service 212-942-1111 más de 20 años transportando a Nueva York Elegante Car Service la poderosa de New York siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Daima nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis así mismo podrá llevarse 10 plátanos amigos 10 plátanos completamente gratis eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Daima podrá llevarse dos latas de café bustelo por 5 dólares dos latas de café santo domingo eso es por 5 dólares y así mismo puede obtener plantas ornamentales plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita y recuerde que estamos abiertos 24 horas en la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva Santa Teresa cerca de la estación 207 del tren 1 Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo además Surgical Supply Beauty Supply perfumería regalos la más amplia diversidad en accesorios productos hispanos y naturales deliveries gratis teléfono 212-304-4541 Farmacia Santa Teresa Durante años he padecido de estreñimiento después de consumir fibra sin mi metabolismo se normalizó recomiendo que ustedes también usen fibra sin tengo 70 años tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga desde que comencé a usar fibra sin voy al baño natural usen fibra sin y mírame como yo estoy declara de la guerra la obesidad y al estreñimiento visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan en el 2374 de Amsterdam Avenue eso es Amsterdam Avenue esquina 178 Street saliendo de Washington Bridge o llámanos al 212-927-1222 arrestado injustamente condenado cuando un buen abogado es la diferencia llama abogados en Maldonado y Cruz al 718-828-6050 convenientemente localizado al lado del tribunal criminal en el 181 este de la calle 161 una buena salud depende de una buena masticación reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí para contentar que cara diseñamos tu sonrisa de manera personalizada blanqueamos tus dientes con tecnología laser colocamos brazers invisibles Dr. Regus 212-304-0186 sonríele a la vida con una sonrisa Regus tú compras loco Sam tú compras loco Sam todo el mundo compra loco Sam porque loco Sam tiene el mejor precio por 1099 tú tienes 14 piezas la sopa la la cita tres mesas la do la mara las cinco piezas accesorio y la alfombra para 32 pulgadas TV gratis y por qué tú compras tus muebles donde el loco Sam por lo mismo que lo compras tú porque tiene los mejores precios y si tú no tienes dinero cojo lo fiao 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 Discount King Furniture dos tiendas grandototas Discount King Furniture la madre de las mueblerías ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que tiene el nuevo caridad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que tiene el nuevo caridad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que tiene el nuevo caridad? ¿Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntarISA seguro que tú quieres ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas ¿Dónde está Miguel Montaz? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Montaz. Donde la comida supere el sabor. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Yo lo que quiero es solo pin, a mí solo dame solo pin, solo pin, 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 pin. Para llamar a México, solo pin, a Dominicana, solo pin, a Guatemala, solo pin, Honduras, solo pin, El Salvador, solo pin, Colombia, solo pin, 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 pin. Si bajas el app y compras con la misma, te adicionamos 5 dólares en tu balance. Solo pin, 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 pin. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automallella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automallella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo, 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automallella, el dealer de los dominicanos. Mi nombre es José Liberato. Nací para un nuevo rato. Adriano ayudó a salvar mi negocio. Yo soy Adriano Espaillat. Hola, me llamo Emilia Hernández. Gracias al senador Adriano Espaillat recibí un trasplante. Yo soy Adriano Espaillat. Soy Fernando Belmúdez. Yo estaba encarcelado injustamente por más de 18 años. El senador Adriano Espaillat me ayudó a lograr mi libertad. Yo soy Adriano Espaillat. Yo soy Adriano Espaillat y apruebo este mensaje. La Gran Parada Dominicana del Bronx. Dominicanas y dominicanos, vamos a celebrar el 27 aniversario de la gloriosa Parada Dominicana del Bronx. Domingo 24 de julio en la avenida Grand Concourse desde las 12 del mediodía. Este año dedicado a la provincia Espaillat-Moca. Gracias al señor Felipe Febles, presidente y fundador de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Dominicano, levanta tu bandera tricolor y únete a la celebración este 24 de julio en la avenida Grand Concourse del Bronx. Dominicano, tú tienes que estar ahí en la Gran Parada Dominicana del Bronx. Una transmisión exclusiva para el Super Canal Caribe. Conducción y animación de Carlos de la Vega. Información llamando al 646-319-0906. Invita el grupo Super Canal y su presidente, Frank Jorge Elías. Tú tienes que estar ahí. Dominicanos, allá nos vemos. Si bajas el app y compras con la misma, te adicionamos 5 dólares en tu balance. Víctor Pichardo, tu asambleísta del Distrito 86. Para mejores viviendas, mejores trabajos que pagan un salario decente para nuestras familias y un futuro mejor para nuestros jóvenes. Voten este martes 13 de septiembre por Víctor Pichardo para la asamblea en el Distrito 86. Vota por Víctor Pichardo para la asamblea del Distrito 86. Voten este martes 13 de septiembre por Víctor Pichardo para la asamblea del Distrito 86. 340 estudiantes criollos recibieron la medalla al mérito estudiantil en un reconocimiento del Consulado Dominicano por sus altos índices académicos en el año escolar 2015-2016 en el Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. La ceremonia fue realizada en el Great Horseship Hall de City College, donde el consul Eduardo Selman dijo las palabras centrales. Previo a su discurso, la canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York, Milady Váez, se refirió al presente y futuro de los estudiantes. Hoy felicito a todos de corazón a los estudiantes y a sus padres y a la misma vez le doy reconocimiento al mérito de los estudiantes quienes han sido elegidos a recibir este honor de parte del gobierno dominicano. Un aplauso a nuestros niños. Esta es una noche para nosotros celebrar el talento, los logros académicos y el trabajo admirable de nuestra juventud. Espero que este evento sea inolvidable, especialmente para ustedes, los estudiantes. Además, que sirva para darle motivación de que si ustedes tienen el apoyo de sus familias, maestros y directores, nunca, acuérdense, nunca estarán solos porque tienen muchos compatriotas vigilando su trayectoria escolar. Hoy todos aquí decimos presente, como testigo de que esperamos un futuro brillante para cada uno de ustedes. La ceremonia se inició con la marcha de los abanderados Multicultural High School, con las banderas de los Estados Unidos y de la República Dominicana, seguidos por los signos de ambos países y la presentación del cantautor José Fernando. A cada estudiante le fue colocada una cinta en el cuello con los colores de la bandera de la República Dominicana y la medalla al mérito estudiantil. A nombre del gobierno que represento, encabezado por el licenciado Danilo Medina, por el consulado, que es la institución que tengo a mi cargo, y por mí, yo como persona, me siento también sumamente conmovido y orgulloso de lo que representa este acto para ustedes, para sus familiares, para sus padres, para sus maestros y para nosotros como comunidad. En la mesa de honor estaba su esposa Gloria de Selman, Frank Cortorreal, embajador permanente de la República Dominicana ante la ONU, Wenceslao Soto, en representación de la Fundación Rica, los empresarios Julio Isidor, Cira Ángeles, Jorge Rodríguez, Nancy Zapata, Julio Cohen y el diputado de Ultramar Rubén Luna. En el show de Carlos, de la Vida, en el show de Carlitos, de la Vida. Amigos televidentes, el show de Carlitos de la Vida no es para llevar chimene y hacer daño a nadie, es solamente el comentario de una forma sana para que cuando una gente cometa un error no lo vuelva a repetir, porque entendemos que los dominicanos todos debemos unificarnos. Y antes de pedir el show de Carlitos de la Vida, en esta ocasión, la delincuencia de la República Dominicana no se le puede dejar todo al presidente, aunque si el presidente Medina tirara un decreto de ley que dijera, por ejemplo, a toda persona que tenga tres fichas, que sea comprobado, se le dé la pena de muerte. Cuando maten dos, la República Dominicana se convierte en un paraíso. Presidente Medina, es un decreto nada más que usted tire, en mi República Dominicana, a partir del 16 de agosto del 2016, quien tenga tres fichas tendrá la pena de muerte. Quien se robe de un celular, 40 años de cárcel. Y a la policía le aumentamos el sueldo, sacamos a los policías que son lavazacos y los militares que están de alambones, que no están haciendo sus funciones, y de esa manera limpiamos las instituciones que traen a la República Dominicana. Tenemos menos militares, pero vamos a tener militares que trabajen realmente por la justicia de la República Dominicana. Y usted verá, presidente Medina y el pueblo dominicano, que en mi país será un paraíso, y faltará tierra para los dominicanos que regresen nuevamente a la patria. Yo me apunto y seré el primero que me montaré en el avión para quedarme en mi país. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias!